¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Mily y vamos a divertirnos un rato con Mario Marrabits. Ya he modificado los puntos de habilidad, lo que os comentaba en el vídeo anterior, que aprendimos cómo jugar este desafío, por así decirlo. En vez de esperar tan encerrados, vamos a ir salir más a por ellos. Vamos a ir más a por ellos. Entonces, punto primero, tenemos que seguir yendo a por este, de primeras, a por el de al lado. Y no nos vamos a quedar tan hacia aquí. Y como el otro, en cuanto nos toque, nos va a matar, pues básicamente vamos a ir a por ellos. Bueno, quizá me he pasado, ¿no? Porque no le voy a matar. Quizá me he pasado. Voy a reiniciar. Voy a reiniciar un momento la partida. Me he pasado, me he pasado, me he pasado. Vale. Vamos a quitar. Porque ya tengo más... De... De esta, ¿sabes? Tengo más distancia, más... Para disparar más lejos. No necesito ir tan a lo loco. Y ahora, mira, de quedarme aquí, puedo sortear. Puedo. Había uno que era débil. Hay uno que es débil a ese, pero no le golpeo. Así que vamos a tirar esto. Buah, me va a hacer daño la explosión de esto. No lo voy a tirar todavía. No lo voy a tirar todavía. Voy a esperar a que se acerquen. Porque ya le golpeo a este directamente desde aquí. Segundo gol del rayito. Vamos para allá. Vale. Con Mario, aquí, no le golpeo. Pero, si salto y me acerco lo suficiente, por ejemplo, aquí... Mmm... Qué cara de la vaca, pero si me quedo aquí... 0%, tío. Qué mala suerte. Si me quedo aquí, sigue siendo 0%. Y ahora encima, nada. Pues, nada. En este vamos a activar vista de héroe. Nos dejamos de chorradas y con Luigi... Tío, qué mala suerte. Si me quedo aquí... 0%. En ningún punto en el que no salga el 0%. Le quité los cuatro puntos de habilidad que tenía de... Por estar más alto. A ver, con Mario realmente me puedo acercar. Y con Luigi... A ver, Mario. Acércate un poquito más. Y con Luigi a lo mejor me puedo venir para aquí y que sea un porcentaje el que le pueda 0% todo el fucking rato, tío. Bueno, pues me voy a quedar aquí atrás. Esto no es lo que yo quería ahora mismo. Pero bueno. Hay a veces que se cometen errores y ya está. Punto. Turno del rival. A ver si se acercan. Tengo que quitarme al cameki a ese lo más rápido posible. Y tengo que ir hacia allí. Tengo que dispararles. Vamos a dispararles. Le hace daño a todo. Rompe tal. Quería romper el barril para yo ir ahora con esta. Y hacer... Tal que esto. Daño al débil... De lodo. Ay, creo que no me han puesto los eléctricos, ¿no? Qué burro. No se me ha guardado el poner los eléctricos. ¿Verdad? No tengo nada eléctrico. Ah, qué rabia. Me acabo de dar cuenta. Vamos a desplazarlos. Doble recuperación de Spark. Y... Y ahora sí que, sí que... Sorteamos aquí. Nos quedamos aquí. Vale. Vista de héroe. Vista de héroe. Y... Tuturuturutu. Ya he disparado, entonces... Por si acaso. El reflejo. Creo que va a ser lo más prudente. Y con esta, nada. Potencia a todos. Vale. Este se mueve. Este se va para atrás. No me gusta eso. Y vienen ya los pesados de los portales. Lo bueno que tengo. He tenido la recuperación de Spark. A ver, espera. Porque me interesa... Subirme aquí. Y golpearles a todos. Uno fuera. Uno fuera. Tengo el acelerón. Y vamos a ver. Vamos a ver. Seamos un poco inteligentes. Que de vez en cuando me merezco ser inteligente. Luigi puede matar a uno. Si hace crítico... Se lo carga. No hace crítico. Y Mario... No se los carga. Vamos a hacer esto. Se ha cargado a uno. Y con esta... Me la juego. Vale. Se lo ha cargado. Vista de héroe. Y... No, 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 no. No puedo desactivar la... Vista de héroe. Me lo va a matar a Mario, tío. Porque le va a golpear... Acabo de tener suerte. O soy yo solo el de poco lo piensa. Porque le ha disparado Luigi después. Es que no sé. Es que no quiero ir hacia arriba, pero... No quiero ir a cualquier precio. Pues tampoco quiero ir jugándome la vida de mis personajes. Es que este me va a costar matarlo. Es que tampoco quiero matarme las protecciones de aquí. Es que este se va a acercar. Y con Luigi... No voy a dejar a Mario aquí. Con Luigi... Cuanto más lejos, más daño le hago. Así que me vengo para aquí. Con Mario lo saco de aquí en medio. Con Luigi no le disparo desde aquí. Le disparo desde aquí. Puedo hacer ataque ráfaga. Para dispararle y desplazarlo. Acerca y con Mario. Y aquí no le doy. ¿Cuál es el punto en el que le doy? Aquí le doy. Creo que no me va a interesar atacarle con Mario. No hacer nada con Mario. La cuestión es... Si le hago vista de héroe... Pero es que la Rabbid... Con la Rabbid podría hacer esto. 240. Me la voy a jugar. 240 más el ataque de Mario... Más... La vista de héroe. Me quito las protecciones. Me la voy a jugar. Se acerca. Vale. Perfecto. Vale. Tengo que ir a por esos dos. Este no se mueve. Y se acercan estos. Oh, yeah. Vale. 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 Y con Luigi Me lo cargo Vale Y ahora me la da a cero Perfecto Vista de héroe 500 y pico No le digo a los otros, tío Qué rabia Es que quiero matar a los otros Pero por ciento, tío Qué rabia, ¿eh? 50% Pero si me lo cargo, me lo cargo No me lo puedo creer 50% y tienes que fallar La verdad es que Si me he fijado Entre el movimiento y la habilidad Creo que me mata a estos Esto me he confundido el turno, ¿verdad? Me llama a los dos, tío Me va a llamar a los dos Me va a llamar a los dos Me cago en mi santa madre Qué mala suerte, tío Me llama a los dos No me los he llamado Vale No hay vida y esperanza, dicen Puedo, puedo, puedo Darles así Vale Recuperación de Spark Que me viene genial Puedo Hacer esto Y moverme aún encima Me quedo Tal que aquí Con Mario Tengo que Con Mario, Mario, Mario Tengo que Matar A esta Portalona Activar la vista De héroe Y con Luigi Tengo que Mirada de acero Y El portal Vale No me queda nada A ver Qué hace el Kamek Se echa para atrás Cuanto más lejos Más le daño Se supone Les hago yo creo que lo mismo 780 de criticazo Este Puedo hacerle esto Le hago daño Un poquito de daño Le hago Ahí está La rabia es que aquí No tengo nada De protección Como tengo muchas veces Del Spark O tal Esa es la rabia 12800 No No le bajamos nada 12500 Con Mario Ya tengo que empezar A alejarme 150 Es que le saco 300 De cada uno Es que vaya Combinación Más mala Me ha tocado Tío Con este No tengo nada Que hacer Casi 500 Lo mejor Que me puede pasar Es eso Casi 500 Pista de héroe Es que este El problema Que tiene Es que me los Llama Tío Si no me los Llamase No lo mata Y es que Aún encima No metí Tampoco Lo de eléctrico Tío Esa es la gran Bajona Que me da Ahora Ahora si que le mato Y con esta Matamos Esto No es gran cosa No es gran cosa Este turno Al menos Nos quitamos Los portales Ya me los llama Ya me los llama No me lo puedo creer Y me los mata Y me los mata Curación Espera 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 Curación Curación Con Mario Curación Curación Porque ahora He sobrevivido Tengo que poner Cada uno En un lado Tiene Mario Más vida No puedo dejar Vendido a Luigi Tengo que hacer Que Luigi Salte Y vayamos Corriendo Hacia el otro lado Tenemos que matar Al Kamek Y me quedo aquí Con Luigi Tengo que Acercarme a Mario No llego A acercarme a Mario Sí Sí, sí Llego a acercarme a Mario Vale Con Luigi Me vengo Para aquí Con Mario Voy Y salto Aceleró A ver Tengo que sacar A ver Tengo que sacar Y vamos a Con este Plotar esto Y de esta manera Y de esta manera Tengo una Mini Posibilidad Mirada a cero Y Disparo Y disparo 50% Y con Mario No tengo Mirada De héroe A vista De héroe 700 y pico No le mato 345 Asumible A ver A ver Vamos a quitar A Mario De aquí Vale Vamos a sacar Bueno Luigi No hay problema Vamos con esta A hacer esto Nos encargamos Con esta De los Portales Entonces Ahora es muy sencillo Ahora es ir Calculando Aquí le golpeo Ir calculando En que parte Le golpeo Ir corriendo Hacia atrás Teniendo en cuenta Los portales Con esta Ya tal Voy poniéndola Atrás Y con Luigi Tiene más rango Vamos a Volar Sabes Tiene mucho más rango De disparo Pues mira Ahora sí que Me venía bien Lo de Altura Claro Empezaba la partida Completamente Diferente 780 Si diese Crítico 780 Vale Con esta Ya puedo Venir Para aquí Y me queda Con Mario Activar esto Vista de héroe Y ya está Cuando tenga Con esta La curación Que es el turno Siguiente Pues ya estaría Perfecto Vale Va a ser Vídeo Super largo Llevamos 24 minutos Aproximadamente Así que Va a ser Vídeo Super largo Estoy en el Límite No le voy a sacar Shit Le voy a sacar Los 780 Y voy a decir No tengo Con esta Vamos a curar A Mario Y vamos A atacarle No le llego ¿No? Está ahí En el Límite Vale Pues al final Me ha venido Bien y todo Hemos sobrevivido Sobrevivido Al ras De pelo Uno Dos Es que Le saco Muy poco Tío Por ejemplo Con Edge Le sacaba Como con Luigi Tío Un 780 Por suerte Tengo la vista De héroe Todos los turnos Ya vienen Portales Ya tengo que hacer Con esta Lo de los portales Que por suerte También Me da noción De colgarle Al gigantón Mato esto Esto es una Y por desgracia No hice lo de los eléctricos Que se me va la olla Y Y Y Y la lío Vamos con Mario Tiramos un poquito Para atrás Yo creo que aquí Es el límite Puedo Un poquito Para atrás Incluso Un poquito Para atrás Que parece que no Pero Puede marcar la diferencia Por suerte Con Mario Le estoy sacando Unos 500 Por turno Si me pongo aquí Si le doy Así que me voy a quedar Aquí Si me activo Esto Le sacaré más Creo que no Porque es resistente Nah Es resistente No me merece La pierna Hacer eso Si Estoy ya en el límite De De tal Y no le voy a sacar Los 6900 Antes de que Vuelva a pasar Lo mismo No Tío Odio que Mario Haga eso Porque si estoy Apuntando De primeras A ese Me la lías No me lo viene A cuento Aquí estoy A un 0% Aquí También Aquí Ya no ¿No? No Aquí Que me da igual Protegerme En verdad Estoy pensando 780 780 Por Dios 515 Nah No me No me interesa Lo más mínimo Hacer Lo otro Vale Siguiente turno Son portales Uff Siguiente turno Son portales Mario Tiene que ir a por portales Y Peach También Porque no tengo Los Spark Vale Le hemos quitado Ahí cerca de 1000 Vienen portales Al lado de Mario Vale Pues Lo dicho Lo dicho Vamos a ir a Por portales Crítico y crítico No sirven de nada Esta la tengo que Desplazar Por aquí Los tres Tienen que ir a Por los portales Este Vamos a activar Esto ya Ahí me llama Me lo llama No me lo llamas ¿No? No No me lo llamas Pero con movimiento A la Rabbid Puede que sí A la Rabbid Peach Puede que sí No le doy ahí Uff Que no le mata No le mata Me cago en la marsalada Rabbid Peach Se va a la verga Vamos a usar esto Me conviene Usar esto Pero vamos Por ocho de vida ¿Me los llama los dos? No me los llama Técnica Más Movimiento Sí Vale Vale Tengo que Hacer La jugada Del lado contrario Tengo que volver Para atrás Os sacrifico Es que Luigi Es el que más El que más Con el que más Daño hago No puedo sacrificarlo Por favor aguanta Aguanta lo máximo En el aire Aguanta lo máximo En el aire Y corre Corre Por tu vida Y la suerte Que tengo Es que a este Le queda tal Uff Vale Y activamos esto Lista de héroe La puñetera mierda Va a ser Es que Me lo va a matar Me va a matar A Luigi 500 y pico De crítico Me va a matar A Luigi Y a la Rabbit 100% Me los mata ¿Le daña? No le daña No le está poniendo Nada Y esto No le choca Me va a matar A los dos No voy a tener Dos veces La misma suerte Me mata Me mata los dos ¿Verdad? No A la Rabbit No A la Rabbit No A la Rabbit No La Rabbit Tiene que Hacer esto Y esto Y les mata Los portales 33 minutos Llevamos Le quedan 2000 Vamos a Poner a Mario Aquí Y que la Rabbit Haga el saldo De su vida Y se escape Y con Mario Vamos a ver Donde le podemos Ir golpeando Aquí ya no ¿No? Aquí ya no A ver Aquí Más Vista de Eru Gol del Celtinia En el minuto 90 Vamos para allá Casi 500 Vamos a curar 40% de PS Aquí le golpeo No le quito mucho Aquí le golpeo De 1000 Le dejo en 768 Más La vista de Eru Que le sacaré Otros 300 Y en el siguiente turno Le puedo matar Casi 500 Pues mira Portales que me van a dar igual En este sentido Y Uno Y otro Le puede matar No le mato Y con 11 de vida Hechito Premio en 8 Aprendido Y solucionado Solucionado Perfecto Muere Luigi Pero oye Creo que lo hemos hecho Bastante Pero que bastante Bastante bien La verdad No tengo queja Ninguna 74 turnos Vale Guardando Que me pone Y Desbloqueado Ah Me lo he pasado Son 8 niveles Pero Que número es 8 Tío Bueno Yo encantado Pero Contaba con 10 partiditas más Enhorabuena Has sobrevivido A la torre De los condenados Premium Por favor Sigue poniéndote A prueba Con las experiencias Clásica o Premium De la torre Cuantas veces Desees La votación Termina pronto Y si tienes A bien Nominarme A los premios De la academia Condena Condenada Perdón En el campo De logros técnicos Asombrosos Categoría Torre de los condenados Estaría Muy bien Muy agradecida Vale La clásica Si que no la hice No se si hay Mucho más Vamos a ver Eh Ay Muy inteligente No vi que Cabía Pero no le voy a dar No me apetece Vamos a ver Si yo le doy Recompensa Afronta La torre De los condenados En un nivel De desafío Mayor No puedes Cambiar Una vez Dale Vale No entiendo Ah Puedo ir Cambiando Ir mejorando Los turnos Que hago Vale 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 Mira Esta por ejemplo Que son 93 Podría mejorarlo Vale 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 Más info Vale Ok Ok Vamos a comprobar Que está el 100% Está el 100% De la torre De los condenados 33 horitas Que yo calculo Que serán unas 30 Al final es casi Como otro juego Directamente Sin buscar Por el mapa Sin tal Es casi como otro juego Yo calculo Unas 30 horas Más o menos He perdido mucho tiempo Entre subiendo vídeos Dejando la consola Sin querer Encendida Yo creo que 29-30 horas Tranquilamente 33 horas 48 Quitarle 4 horas Está bastante bien Yo creo que Súper bien Este DLC La verdad Merece la pena Pagarlo Y Yo creo que Guay En general Guay Satisfecho Así que algunos Escenarios Se repiten Viendo todo el Panorama De escenarios Que hay por todo el juego De los diferentes mundos Yo creo que ahí Se podían Podían haber traído Rescatado Alguno Alguno más Los tipos de juego Quizá también Podían haber Cambiado Alguno De por ejemplo De llegar a zona Si que he hecho Alguno Bastante sencillo Se podían Podían implementarlo Un poquito más Pero en general Estoy contento Con el DLC La verdad es que Me En general Me ha dado Mucho contenido Porque he hecho Los mismos vídeos Que para el juego Llevo Llevo 161 vídeos O algo así De todo el juego En general De los cuales 76 Creo que es este El vídeo 76 Del DLC Así que No tengo queja ninguna Pero bueno Espero que a vosotros También os haya gustado Os haya divertido Os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Seamos a vuestros amigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No os falléis No os falléis No os falléis No 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 ¡Gracias!